El treno está esbufando de impaciencia Si amó rimaste solo uno y su marcha a piede Yo no pensaba nunca que una patente Fue realmente triste así Querido amor mío, estás partiendo y yo Me he preparado las palabras justas Para explicarte conmigo, yo te quiero bien Y en vez de Jesús, tanto que amé de mi encadrón El treno está esbufando de impaciencia Y en vez de Jesús, tanto que amé de mi encadrón Y en las palabras yo no les recuerdo más El treno está esbufando de impaciencia Loro no saben que puede ser un minuto Y que un minuto en más, por quien se ama Y que un minuto en más, por quien se ama Y en vez de Jesús, tanto que amé de mi encadrón El treno está esbufando de impaciencia Y en vez de Jesús, tanto que amé de mi encadrón Y en vez de Jesús, tanto que amé de mi encadrón Y en vez de Jesús, tanto que amé de mi encadrón Y en vez de Jesús, tanto que amé de mi encadrón ¡Gracias!